¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 1 versículos del 57 al 66. Celebramos hoy la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, el precursor del Señor, y precisamente el Evangelio nos narra el momento en el que estaban decidiendo qué nombre iban a poner al niño, y todos querían que se llamara Zacarías como su padre. Pero su padre, que estaba mudo, escribió en una tablilla, Juan es su nombre, y en ese momento Zacarías recobró la palabra y alababa a Dios. Todo el Antiguo Testamento termina en el índice de Juan Bautista que señala al Mesías. Como Isaac, Samuel y Jeremías, Juan es fruto del milagro. Su ser está totalmente dirigido al otro y es fruto de la gracia. Estaba profetizado que antes que apareciera el Mesías, vendría un gran profeta que le prepararía el camino. Y el arcángel San Gabriel, al anunciar su nacimiento milagroso, dijo de él, será grande a los ojos del Señor. Y el mismo Jesús llegó a decir, no ha nacido de mujer, hombre más grande que Juan el Bautista. Y San Juan Apóstol en su Evangelio dice, este hombre vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyeran. Él no era la luz, sino el que había de dar testimonio de la luz. Por eso la iglesia, en dos domingos de Adviento, recuerda el testimonio del precursor acerca del Mesías. Juan Bautista fue un santo en quien Dios obró grandes maravillas. Como era el precursor del Mesías, su vida, como la de Jesús, comenzó acompañada de hechos prodigiosos. Un ángel anunció a María la concepción milagrosa del Hijo de Dios. Y el mismo ángel anunció también a Zacarías la concepción milagrosa de su hijo Juan. Milagrosa porque los padres eran ancianos y estériles. El ángel le había dicho a Zacarías que su hijo llevaría por nombre Juan, que significaba gracia o misericordia de Yahvé. Y Juan quedó libre del pecado original. Fue santificado antes de nacer en el seno de su madre. Fue una gracia que Jesús hizo a su primo y precursor. Pero todos estos privilegios, hermanos, sólo eran preludios de la gran santidad a que Dios le destinaba. Eran dones gratuitos de Dios. Y en esto nosotros no podemos imitar a San Juan Bautista. Dios distribuye sus dones a su agrado. Nadie puede exigir privilegios que no le son debidos. Si Dios te concede alguna gracia especial, agradecesela y procura corresponder a ella. Y sobre todo corresponder a las gracias ordinarias que Dios nos hace cada día, que son muchas, y nos elevarán a una gran santidad si somos fieles. Pero vamos a profundizar un poco en la figura de Juan Bautista. Es un auténtico profeta. auténtico a los ojos de Dios que representa un no al mundo y un sí al espíritu. Él está llamado para hacer volver el rostro del pueblo hacia su Dios. Por eso toda la vida de Juan debía ser un testimonio auténtico de su misión. Rechazo de comodidades y de lujos, austeridad, penitencia, desprendimiento, oración, compasión, veracidad. Todo esto se ve en la figura de Juan y por eso el pueblo quedó impresionado. Es un hombre que apunta a Dios y hace que todos se vuelvan hacia él. Juan es pura referencia de Dios. Y hoy el mundo necesita profetas como él, que lleven a las almas hacia Dios. Que su testimonio de vida nos muestren que los valores espirituales son los importantes. Que esta vida no es la que vale, sino que hay que luchar por ganar la eterna. Que no hay que tener miedo de decir y defender la verdad, aunque eso suponga morir decapitado, como le sucedió a él. Que no se puede pretender conjugar el servir al mundo y el servir a Dios. Pero también nos muestra hermanos que nuestro Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que está deseoso de salvar al hombre y de hacerle bien. Nos muestra que Dios es fiel a sus promesas y aunque nos parezca que tarda o que se olvida de nosotros, no es así. Por eso nunca debemos perder la confianza, por más que veamos que el mal triunfa en el mundo y aún en nosotros mismos. El mal nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, tu Dios que es compasivo y que te ama con amor eterno.